Gracias. Y, pues, el neurotrauma fue, pues, una gran serendipia en mi vida. Una serendipia es algo que tú encuentras que no esperas encontrar, pero que te llena de mucha satisfacción. Pues, ha sido, pues, el gran motor de mi vida y de mi vida profesional en los últimos años. Entonces, pues, con la pandemia, con estos nuevos cambios que se han suscitado, pues, me parece muy interesante ustedes contarles cómo vemos desde la perspectiva de la neurocirugía nuestro quehacer diario en el contexto de la pandemia por la infección del SARS-CoV-2. Ok. Si quieres, empezamos con la presentación. Por favor. ¿Ya se ve la pantalla de todos la presentación? Sí, doctor, todos estamos viendo. No sé si usted tenga la oportunidad de ver la imagen. No, no tengo la oportunidad. Me parece como que está en negro y que ha empezado la función de compartir pantallas. ¿Qué diapositiva estamos? ¿Puedo abrirla desde acá, desde mi compu? A ver, vamos a ver. ¿Dónde se ve ahí? Es que me gustaría ver la pantalla para estar. No, es que si tiene que verla, si me puede mandar una imagen. Voy a regresarla un poquito. A decirle, ¿cómo? O arreglarle ahí desde su zoom. Sí, claro que sí. Es que no, no lo alcanzo a ver ya. Es que sí, mi nombre. Para poder hacer la interacción. Claro que sí. Si veo que no observa usted nada prácticamente. Aquí hay una imagen que me olvidó. Y debería tener una opción para poder verse. De hecho, no me ha explicado antes que nadie podía ver su propia pantalla. No sé si... Sacando la presentación nuevamente y volverlo a colocarla para usted, a ver si hay... A ver, me salí de la pantalla completa. A ver, mira, me salí de la pantalla completa. Vamos a hacer algo. Este, yo la voy viendo desde acá. Y este, vamos coordinándonos con el número de diapositiva en la que vamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Voy en la 1. Ok. Entonces estamos en la primera diapositiva, ¿no? Estamos en lesión cerebral traumática. Correcto. Entonces yo te voy diciendo cambio y vamos coordinados, ¿te parece? Claro que sí. Entonces estamos viendo la presentación, la primera de la ciencia cerebral traumática de COVID del Colegio ABC Medicina, Emergencia y Reanimación. Correcto. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Sí. Y está mi video en la parte de abajo. Con un cuadro chiquito. Ok. Bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Le agradezco mucho al doctor Juan Carlos Jiménez Casillas la invitación. Es para mí un honor el poder el día de hoy estar con ustedes. Les agradezco mucho que se conecten desde tantos lados, de dentro y fuera de México. Es para mí una gran fortuna poder compartir el día de hoy esta sesión con ustedes. Cuando vamos en la segunda diapositiva, les presento una foto del hospital donde laboro actualmente. actualmente estoy certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y estoy adscrito al servicio de neurocirugía del Hospital de Traumatología, en la Unidad Médica de la Especialidad, doctor Victoria de la Fuente Narváez, mejor conocida como Magdalena de las Salinas. También soy profesor de la Asignatura B de Fisiopatología Experimental, en la FES Zaragoza de la UNAM, en la carrera de Medicina. Vamos con la diapositiva número 3. Lesión cerebral traumática y COVID. Son cosas que vemos mucho en la Ciudad de México y en diferentes ciudades de nuestro país que formaban parte de la vida cotidiana, pero que actualmente se ha modificado por lo que Mal llama nueva normalidad, porque no es una nueva normalidad, es una nueva forma de vivir. Entonces tenemos que acostumbrarnos a coexistir con el virus y cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, la lesión cerebral traumática, en la siguiente diapositiva, encontramos que la lesión cerebral traumática es tan antigua como la misma humanidad. De hecho, desde que nosotros comenzamos a caminar en dos piernas y comenzamos a modificar nuestro medio, nuestro entorno, pues de lo que más se morían los primeros humanos, pues era por traumatismo, no solamente cranencefálico, en general traumatismo toracognominal, traumatismo de las extremidades, al intentar tratar de conseguir el alimento, tratar de preservar la especie. Tenían varias luchas, varios conflictos entre tribus. Tenemos aquí una imagen de un cráneo que data de hace aproximadamente unos 300 mil años, con una fractura que sanó, y eso significa que esta persona, a pesar de la fractura hundida, pudo sobrevivir. Entonces, pues la lesión cerebral traumática o traumatic brain injury, en la siguiente diapositiva, tenemos aquí un juego de palabras de muchas cosas que en inglés se relacionan con esto. Bueno, este es el término Mesh, como lo encontramos cuando queremos hacer revisiones de la literatura. Lesión cerebral traumática o traumatic brain injury. Tenemos varias cosas como trauma cranencefálico, confusión, concussion, como el tema de una película muy renombrada de Will Smith, acerca de cómo es que descubrieron que el traumatismo cranencefálico repetitivo, pues afectado a los jugadores de la NFL, pues genera irritabilidad, alteraciones en la memoria, dolor, fatiga, tenemos vértigo postraumático, está relacionado con los deportes, con el trabajo, con todos los aspectos de nuestra vida, porque es una de las estructuras más importantes de todo el cuerpo, de todo el organismo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar a la lesión cerebral traumática? En la siguiente diapositiva, estamos viendo las cifras, ¿verdad? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí vamos, este, igual. El costo de la lesión cerebral traumática. Tenemos que, bueno, estas son cifras de Estados Unidos. 1.7 millones de personas van al hospital por lesión cerebral traumática cada año, con un costo de 77 mil millones de dólares. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, la primera son caídas, accidentes de tránsito, accidentes vehiculares, desastres naturales y agresiones, entre las cuales podemos encontrar asaltos. Bueno, no es el caso de nuestro país, pero ataques terroristas. Este, más de 63 instituciones a lo largo del mundo están enfocadas al estudio de la lesión cerebral traumática. Actualmente, cerca de 8 mil pacientes se encuentran en protocolos para tratar de identificar estrategias y definir cuáles son las mejores herramientas que podemos utilizar para tratar al paciente con la lesión cerebral traumática. Bueno, tenemos que la respuesta, lo que llaman, mal llamado la respuesta metabólica al trauma, es muy compleja, ya que generalmente existe algún daño, alguna agresión, algún golpe. Entonces, ¿cuáles son todos los mecanismos neuromorales que se desencadenan en el cuerpo? Bueno, pues es una respuesta en la cual participan principalmente los glucocorticoides, principalmente el cortisol, participa también la adrenalina, la noradrenalina. ¿Y cómo es que el cerebro puede generar esta respuesta? Bueno, porque el cuerpo está íntimamente relacionado y el sistema nervioso central funciona como un centro integrador de todo lo que llega del exterior para poder generar una respuesta. Esa es su principal función. Y es a través del núcleo del tracto de la solitario por la rama motora del vago que se secreta acetilcolina. La acetilcolina estimula en las terminaciones neuromusculares a que los músculos se muevan, se activen y pues con los glucocorticoides, la adrenalina, la noradrenalina, que son hormonas contrarreguladoras de la insulina, pues le van a dar la energía para que podamos huir de ese peligro, de ese desastre. Pero todas estas moléculas van a generar una respuesta inflamatoria que van a generar la respuesta secundaria al trauma, lo que llama mi maestro Leopoldo Herrera la triada de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que generan todas estas respuestas neuromorales? No nos vamos a meter mucho en neurofisiología, neuroinmunología, simplemente quiero con esta diapositiva dejarles en claro que en el momento que el cerebro o la cabeza recibe un golpe, se genera un proceso inflamatorio, no solamente a nivel del tejido cerebral o del tejido de la cabeza, sino a nivel de toda la economía, de todo el cuerpo. Entonces, dependiendo de las características del golpe y del daño que se generó a nivel del sistema nervioso central, podemos tener pérdida de cuerpos neuronales que pueden perderse por el mismo trauma o por el mismo golpe, principalmente en golpes de alta energía. ¿Cómo sabemos que es un golpe o es un mecanismo de alta energía? Cuando supera los 40 kilómetros por hora, recordemos que en las clases de física la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Imagínense un cuerpo de aproximadamente 70 kilos que se mueve con un movimiento uniformemente acelerado a una velocidad de 40 kilómetros por hora, entonces, toda esa fuerza va a ser absorbida por el tejido y va a generar daño. Como se rompen los vasos sanguíneos, pues vamos a generar una pérdida de la barrera hematoencefálica y todas estas sustancias promueven la aparición del edema cerebral. Entonces, tenemos pérdida del tejido neuronal, ya sea por la apoptosis o pérdida directa por el mecanismo del trauma. Tenemos pérdida de la barrera hematoencefálica y edema cerebral, junto con todos los mecanismos neuromorales que provocan cambios a nivel vascular, como principalmente vasoconstricción, que va a aumentar la concentración de CO2, y al aumentar la concentración de CO2, pues va a favorecer el edema cerebral y va a generar exitotoxicidad. ¿Por qué? Porque en el momento que se pierde la energía, que las membranas celulares están dañadas, va a aumentar la concentración de fosfatidil y nocito 3, lo cual va a generar que salga sodio y potasio de las células, y entonces eso genera la entrada de glutamato. Con la entrada de glutamato, como exitotoxicidad, pues vamos a tener más pérdida de las neuronas. Y entonces, cuando todo esto ya se puede, toda esta cascada llega a su fin, cuando ya se pudo controlar la lesión, pues tenemos al final, como resultado, la agliosis y la infiltración de las células, o sea, la pérdida del tejido, literalmente una cicatriz en el cerebro. Entonces, tenemos una serie de medicamentos que actualmente ya conocemos cómo es que funcionan. Por ejemplo, sabemos que la dexametasona no tiene ningún papel en la cascada neuroinflamatoria dentro del traumatismo craniocefálico y que también ha sido demostrado por estudios clínicos aleatorizados. Tenemos nuevos objetivos terapéuticos. Pero, ¿qué pasa cuando nos vemos de frente al COVID? Una nueva enfermedad que provoca por sí misma inflamación, trombosis, que afecta específicamente varios receptores, que predisponen a pacientes que son obesos, diabéticos, hipertensos, y que nos predisponen a un mal pronóstico. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, no vamos a hacer énfasis en esto porque hay gente que es muchísimo más experta que yo explicando, pues, cuáles son las características del COVID, cuál es su respuesta dentro del organismo, cómo es que se lleva a cabo el contagio y el diagnóstico. Bueno, sabemos que es un virus, es un virus de tipo RNA que afecta a través del contacto con las células de la mucosa. Sé que hay una definición operacional en cada uno de los países, pero eso solo es un término epidemiológico, ya que el COVID desafortunadamente tiene muchos espectros clínicos y no solamente se aísla a manifestaciones gastrointestinales, pulmonar, biológica, sino que afecta a todo el organismo. Entonces, como ustedes saben, es una cascada mucho más compleja, inflamatoria que tiene un paciente que sufre una infección por SARS-CoV-2 y que al mismo tiempo presenta un traumatismo craniocefálico. Entonces, su pronóstico es mucho peor porque ya está montada una respuesta inmune y entonces el golpe que se genera, el daño que se genera a nivel del sistema nervioso central, se va a exacerbar. Entonces, como dice el buen Gabo, Gabriel García Márquez, el del amor en los tiempos de cólera, pues la vida tiene que continuar a pesar de la pandemia, a pesar de la epidemia y nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces, para darles una idea acerca de la que yo me dedico, de la neurocirugía. La neurocirugía tiene varias especialidades, varias ramas. Afortunadamente ha tenido un gran desarrollo en los últimos dos siglos. Entonces, lo que normalmente llaman neurocirugía general, pues se engloba un poco de todo esto. Pero, por ejemplo, la neurouncología se dedica a los tumores, la biología molecular de los tumores, por ejemplo, los gliomas. La neurocirugía vascular a enfermedades como malformaciones vasculares, como aneurismas, a higienos venosos, malformaciones arteriovenosas, que va muy de la mano con la base de cráneo, que son los tumores que afectan tanto a la fosa anterior, media y posterior. Y como ustedes saben, son áreas muy difíciles de acceso a... por medio de los abordajes quirúrgicos. Tenemos la neurocirugía funcional, que engloba los movimientos anormales, cirugía de epilepsia, psicocirugía, la cirugía de columna, que también compartimos con los traumatólogos ortopedistas y que hacemos equipo con ellos. Y por otro lado, tenemos la neurocirugía de trauma. De todas estas áreas, la que menos ha crecido en el último siglo, desafortunadamente, es el neurotrauma. Afortunadamente, durante la pandemia no nos hemos quedado atrás. ¿Qué se ha estado haciendo específicamente desde el punto de vista de la neurocirugía con los pacientes con COVID? Por ejemplo, los pacientes que tienen gliomas, que aquí podemos ver una imagen por resonancia magnética, T1 contrastado, generalmente los vemos, este contraste es con gadolinio, vemos una lesión con un realce concéntrico en forma de anillo, de forma heterogénea, con áreas hipodensas. Esta es una lesión clásica característica de un glioma. Cuando lo vemos en un corte axial T2, podemos observar todo el edema perilesional, que es un edema de tipitiforme, porque es de origen vasogénico. Bueno, este tipo de pacientes tienen una sobrevida muy corta, aproximadamente entre 12 y 12.5 meses. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que ya tienen este tipo de enfermedades y que al mismo tiempo padecen una infección por SARS-CoV-2? Entonces, ahí es donde la medicina encuentra un gran paradigma, porque es una nueva forma de practicar la medicina. Todo lo que nosotros ya conocíamos, pero cómo se afecta con este nuevo virus. Una de las principales aportaciones que se ha dado con la neurocirugía y el COVID, durante la base de cráneo, a veces nosotros tenemos que hacer abordajes por la nariz, con el endoscopio. ¿Qué debemos de hacer o qué medidas debemos de tomar con pacientes que requieran este tipo de cirugías y que tengamos que abordar por la nariz? La primera parte de la pandemia, pues, estuvieron prácticamente proscritas, pero actualmente ya hay pautas de tratamiento para pacientes que tienen este tipo de enfermedades y que aparte tienen COVID. Entonces, en la siguiente diapositiva, encontramos cuál es el punto de encuentro de la lesión cerebral traumática y la pandemia por COVID-19. Entonces, en la siguiente diapositiva, bueno, pues, como les presentaba acerca de los esfuerzos que se han hecho en las subespecialidades de neurocirugía, pues, también, afortunadamente, el neurotrauma tiene una participación muy importante, porque desafortunadamente autoexista coronavirus no puede dejar de existir trauma, no puede dejar de existir las lesiones, porque va intrínsecamente relacionado con el ser humano. No puede dejar de existir trauma a menos que deje de existir la humanidad. Como les comentaba, es algo con lo que hemos vivido desde que nosotros comenzamos a vivir como especie humana, y entonces, afortunadamente, tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacer frente a este nuevo reto. Entonces, ¿qué pasa con los diferentes patrones del trauma? No es el mismo tipo de casos que recibimos en la Ciudad de México a los que recibimos en otras ciudades. Por ejemplo, aquí les presento un ejemplo de Nueva York. ¿Cómo cambió la llegada o la recepción de pacientes a centros de concentración de trauma en Estados Unidos, especialmente en Nueva York? Bueno, pues, ellos encontraron que, en realidad, pues, no encontraron ningún cambio, principalmente las enfermedades que reciben ellos por las características de sus poblaciones, pues, son principalmente caídas, hematomas subdurales, hematomas epidurales. Yo sé que Nueva York generalmente es la capital del fin del mundo y que siempre el fin del mundo comienza en esta ciudad cuando vemos alguna película de ciencia ficción o de superhéroes, pero ellos, con el confinamiento, que fue estricto, no presentaron cambios. Entonces, por lo menos en esta ciudad, el neurotrauma no tuvo una diferencia significativa. Pero, ¿qué pasa en otras ciudades? Por ejemplo, ¿cómo cambia la cantidad de casos y cuáles fueron los patrones nuevos de trauma en una ciudad como Innsbruck? Bueno, Tirol se encuentra en Austria, es una región de Austria, su capital es Innsbruck. Les presento una foto de Innsbruck en esta diapositiva. Fue sede de las Olimpiadas de invierno de 1964 y 76 y tiene uno de los centros de esquí más grandes en Europa. Entonces, actualmente la mayor parte de la población que reciben en estos hospitales de neurotrauma son traumatismos cranioencefálicos y espinales generados principalmente de alta energía por accidentes en esquí. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues que disminuyeron las fracturas de cráneo y las fracturas espinales. ¿Por qué? Porque como los enfermos están confinados, no hay gente que vaya a las colinas a practicar esquí, entonces disminuyeron notablemente su casuística en cuanto a los casos que reciben. Veamos este artículo. ¿Qué fue lo que pasó con los niños que vivían en la ciudad de Montreal? Bueno, en la ciudad, ¿qué pasó con estos pacientes? Pues en ellos aumentó la casuística de traumatismos cranioencefálicos, principalmente por deportes de contacto, fútbol americano principalmente, fútbol, soccer, accidentes dentro del hogar. No estamos exentos de accidentes incluso dentro de nuestra propia casa y fue lo que encontraron estos investigadores. Pero de vuelta a mi querido México, a nuestro México mágico. ¿Cómo vemos la pandemia? ¿Cuál es nuestra perspectiva desde la visión de un neurocirujano? Bueno, sabemos que normalmente esta es nuestra realidad, desafortunadamente. Estos son los tipos de casas que nos llegan a Magdalena todos los días. Aquí les presento varios casas. Este, es muy frecuente, no ha cambiado nuestra casuística, no ha, ha disminuido de cierta forma, sí. En un año normal operábamos aproximadamente cerca de 700 pacientes, más del 50% eran por hematomas subdurales crónicos, pero desafortunadamente no ha disminuido la, la afluencia de pacientes. Tenemos pacientes de la tercera edad con hematomas subdurales bilaterales, tenemos pacientes jóvenes que tienen trauma de alta energía, principalmente por conducir motocicletas bajo el efecto de estupefacientes o de bebidas alcohólicas sin casco, con heridas de suma consideración, principalmente fracturas craniofaciales, hematomas epidurales y subdurales, complicados principalmente, pues ya con las patologías que tienen de base. Entonces, como les comento, tengo la fortuna de formar parte del staff de neurotrauma de uno de los hospitales con mayor número de camas para pacientes de traumatología en México. Entonces, este flujograma que les presento es muy parecido al que nosotros estamos utilizando. Este es el flujograma que presentaron los hospitales chinos. Cómo manejar la lesión cerebral traumática en pacientes que tienen sospecha de coronavirus o cómo tratar este tipo de pacientes actualmente en la pandemia. Bueno, lo que nosotros hicimos en el hospital fue, afortunadamente, bueno, inicialmente nosotros no recibíamos pacientes COVID. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan que llevaron a cabo las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reconvirtieron otros hospitales y nosotros empezamos a recibir todo el trauma de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como ustedes saben, es una de las zonas metropolitanas con mayor índice de población del mundo. Entonces, nosotros teníamos dos quirófanos especiales para los pacientes que teníamos sospecha que tenían COVID. Se resolvían sus problemas quirúrgicos, no solamente de forma integral, el traumatismo toracobdominal, el traumatismo de las extremidades, se resolvía su problema y se enviaban a hospitales generales de zona que estaban destinados como centros de COVID. Bueno, ¿cuál es la similitud que tenemos con ellos? Bueno, que en un inicio yo recibía a todos los pacientes que tenían lesión cerebral traumática, para ellos todos tenían COVID. Entonces, los operaban en un quirófano aislado con nivel de protección alto. Pero después, pues esto no es suficiente porque, por ejemplo, en nuestro caso no hemos dejado de recibir pacientes a pesar de las restricciones. Entonces, se tenía que llevar a cabo un protocolo de emergencia. En nuestro hospital se implementó un triaje respiratorio en el cual se identificaba si algún paciente cumplía con la definición operacional que nos marcaba la dirección de epidemiología y entonces se hacía un caso sospechoso. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo pues el escrutinio tanto clínico como de imagen y laboratorio pues todo lo que necesitan los pacientes que llegaban inestables a choque directamente pues se tenían que tomar los estudios como marca el ACLS pues se tenía que asegurar su vía aérea la circulación, resolver sus problemas hacer los diagnósticos. Entonces, posteriormente con la aparición de más herramientas diagnósticas como ustedes saben pues la reacción de cadena de polimerasa pues lleva cierto tiempo y es bastante costosa afortunadamente ahora tenemos pruebas de antígenos y anticuerpos entonces cuando tenemos un paciente que no cumple la definición operacional por COVID-19 que necesita cirugía pues opera en un cuarto oma que tiene COVID-19 pues se tiene que aislar se tiene que identificar en conjunto con los especialistas en nuestro caso con terapia intensiva medicina interna para ver si se excluye el diagnóstico de COVID-19 se puede operar en un quirófano normal de lo contrario pasar a un quirófano aislado con todo el equipo de protección de nivel 3. Entonces les presento un caso clínico que tenemos que bueno que llegó allá al hospital y me gustaría participar con ustedes para que me den sus opiniones con el algoritmo que les presenté pues que comentemos cuáles fueron las decisiones que tomamos cuál hubiera sido hicimos lo correcto fue adecuado o ustedes qué opinan es un masculino de 21 años de edad que ingresó a la unidad de choque a las 5.15 horas del 24 de diciembre con estupor y vómito de contenido gastroalimentario improyectivo tenía el antecedente principal de la abuela materna y el abuelo paterno de haber fallecido por infección por SARS-CoV-2 vivían todos en la misma casa con hacinamiento se encontraba el día anterior a las 21 horas aproximadamente en la vía pública se ha perdido por terceras personas solamente escuchan la detonación de arma de fuego e ingresa con con un aparente orificio de entrada frontal y de salida occipital con exposición de masa encefálica les presento la tomografía podemos ver efecto Honsfield por un objeto metálico con una contusión hemorrágica a nivel occipital izquierdo pues definitivamente este paciente pues ameritaba cirugía pero él tenía el antecedente de haber tenido infección por COVID-19 y haber tenido ya pruebas confirmatorias negativas pero esta era su tomografía al ingreso Corratz 4-5 algún experto me podría corregir probablemente un poquito más bajo pero ¿cuál hubiera sido el...? pues el paciente llegó a febril saturando al 94% por parte del equipo de neurocirugía pues era evidente que necesitaba una cirugía una cronectomía descompresiva drenaje de la contusión hemorrágica y sedación para manejo del edema cerebral afortunadamente el paciente con control radiológico este con manejo conjunto con terapia intensiva pues tuvo no tuvo complicaciones fue egresado dos semanas después con déficit campimétrico del lado derecho con una mianopsia bitemporal mianopsia homónima perdón pero este y canectomizado pero sin datos neurológicos agregados entonces teníamos un paciente con lesión cerebral traumática y antecedente de COVID probablemente debió de haberse operado inmediatamente en un cuarto aislado pero con pruebas negativas de PCR de antígeno con una neumonía en resolución pues lo que se decidió fue operarlo en un cuarto normal se volvió a tomar por parte del equipo de epidemiología las muestras efectivamente se corroboró que era un paciente que ya había resuelto al COVID entonces finalmente pues la bueno de acuerdo al flujo grama idealmente se tomó la opción adecuada sin embargo dentro de la práctica pues hay varias desviaciones en los procesos o varias cosas que de no seguirse de forma adecuada pues pueden poner en riesgo a muchas personas del equipo yo sé que esta plática no está destinada específicamente a neurocirujanos sino más bien como equipo de salud ya que en México tenemos una de las cifras más altas de mortalidad en equipo médico y mi recomendación principal es considerar actualmente que todo paciente que llega a revisión con nosotros tiene infección por COVID hasta demostrar lo contrario ¿por qué? porque como les comentaba no es un síndrome clínico que es específico o que se encasilla específicamente en un cuadro clínico tiene muchas facetas clínicas hay pacientes que son asintomáticos entonces debemos de tener las medidas de protección adecuadas manejo adecuado del equipo de protección personal el lavado de manos adecuado entonces a pesar de que los pacientes porque nos toca muy frecuentemente en Magdalena de las Salinas nosotros revisamos pacientes no dicen que tienen COVID pero durante la exploración clínica encontramos datos sugestivos de infección y pues ya el paciente como no quiere ir a hospitales que son específicamente destinados para COVID porque no tienen miedo de infectarse aunque ya están infectados pues no dicen para que los atiendan en otro hospital entonces esa es una de mis principales recomendaciones y pues estoy abierto a todas sus preguntas gracias gracias Gracias.